Hoy me he levantado con las energías renovadas, claro, después del concierto de órgano de anoche. Por este puente se accede a la parte antigua de Zadar, que tiene un montón de ruinas romanas, palacios barrocos e iglesias medievales. El casco antiguo de la animada ciudad de Zadar está construido sobre una península y es la capital de una de las provincias de Croacia. En el centro de la península se encuentra el foro romano. En el siglo IX se construyó encima la iglesia prerrománica de San Donato, una de las construcciones más sorprendentes de Dalmacia, debido a que en su interior aún se guardan restos de la arquitectura romana. Y aquí fuera todavía sigue en pie esta columna, que servía como una especie de poste de castigo. Aquí encadenaban y humillaban públicamente a todos aquellos que no se habían portado bien. Claro, como en aquella época no existía el tomate. Zadar es una ciudad llena de vida. Las callejuelas del centro están repletas de animadas terrazas y cafés. ¡Es español, es español! ¡No, no me saben las tuyas! Eres tú, como el agua de mi fuente. Eso. Una sonrisa que me llama. Eres tú, como el agua de mi fuente. Etc. Etc. Bienvenido. Aquí podrá saborear el célebre marrasquino, un licor hecho a partir de una variedad de la cereza y que se fabrica en esta ciudad. El marrasquino se exportaba a las cortes europeas. Napoleón lo tomaba después de las comidas e incluso se sirvió como bebida de lujo en el Titanic. Y yo, como culo veo, culo quiero, también voy a probarlo. Ah, eso sí, yo no voy a acabar con los del Titanic. ¡Gracias!